¿Otra vez? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás emocionado? Le emocioné lo que dije yo. A ver, ¿por qué estás emocionado? Porque acabo de recibir un mensaje muy bonito de un entrenador muy feliz. Me gusta esto. Me gusta que en los momentos de gloria gente que se acuerde de los que están desde hace muchos años siguiéndole. No me voy a mostrar el mensaje por razones zombías, pero gracias por ser como eres, Isu. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Estas horas? Me gusta, me gusta. La fidelidad. La fidelidad. No eres un amigo, Isu. Isu. Soy el periodista que más le sigue desde hace más tiempo. Que mejor le conoce. Y es bonito, es bonito. Y por eso yo reconozco que esta noche había una parte de alegría por mi madridismo, por el Madrid, por Tomás, por... ¿Verdad? Pero reconozco que hay una parte por Isu, porque quiero que lo consiga porque le quiero mucho. Y se lo merece. Y sé que está currando como un loco. Está currando como un loco y hoy es su gran victoria. Y cuando veo la portada de mi periódico, le equis mañana, luego lo vais a ver. Lo que está pasando es algo bonito. Este señor tiene un destino y lo está viviendo. Y para mí es una alegría enorme, un honor fantástico ser el narrador de este destino. En este programa, además. Muchas gracias. La portada del equipo es esta, la de mañana. Super Zidane. Super Zidane. Dos cojones. Portadón, ¿eh? Portadón, ¿eh? Es... Porque es la victoria de un equipo, ¿no? Pero de un equipo liderado por ese señor. Si su entrenador, Cristóbal, si su entrenador. Si su gran entrenador. Si su entrenador. Y así es. Me gusta esta vida, me gusta esta profesión. Y la verdad que he sufrido mucho durante el partido. Muchísimo. Porque hoy sí perdía el Madrid. Perdía el Madrid, pero perdía hacia el Antón. Y le querían machacar. ¿Te acuerdas que la anterior ya decían que si perdía, que ya no podías ser entrenador en el Madrid? Y dicen, que tontería. No. Si el Carlos no fracasa, entonces ya no podías ser entrenador en el Madrid. Pero, ¿qué es esto? Pues bueno. Pues entonces, no podrán dudar. Pues muy... Podías ser entrenador en el Madrid para muchos años. Muy bonito. Perdona por haber cortado el rollo y tal. No, no, no. Es que estaba... Más que gustificado. Perdona por cortar a mis compañeros, pero me... Más que gustificado.